No se nos fomenta el feminismo, que es algo súper importante hoy en día. Y creo que esto ayuda bastante a que nos demos cuenta de lo necesario que es. Cuando a comienzos del mes de marzo anunciamos las actividades que íbamos a realizar con motivo del 8 de marzo, trasladamos que íbamos a dedicar una parte muy importante fundamentalmente a la pedagogía de los jóvenes, a intentar sobre todo fomentar el trato igualitario y por tanto erradicar con experiencias y con talleres didácticos la eliminación de cualquier tipo de discriminación. Y nos pareció muy interesante a través de este festival, que utiliza actividades lúdicas, festivas, probablemente en un ambiente más agradable, más dinámico y talleres que permitan, como digo, que con experiencias cotidianas los jóvenes de toda la Sierra Gaditana fundamentalmente, pues pudieran participar activamente en beneficio de conseguir erradicar cualquier tipo de discriminación y por tanto conseguir esa igualdad que es deseada y sobre todo necesaria en una sociedad como la nuestra. Para mí el feminismo es la igualdad entre hombres y mujeres. Para mí el feminismo es la emancipación de la mujer para conseguir la igualdad con el hombre. Para mí el feminismo es el respeto entre hombres y mujeres. Las brujas son un referente dentro del feminismo. Son mujeres transgresoras, mujeres que han cambiado la historia. Fueron las primeras que utilizaron la medicina tradicional. Fueron las primeras que tenían conocimiento sobre la hierba del campo, sobre parir en las casas. Ayudaban a todas las mujeres. Se ha desprestigiado mucho la imagen de la bruja. Queremos recuperarla. Que a través de lo didáctico, de lo dinámico, de lo divertido también, se pueda trasladar elementos que son vitales para erradicar cualquier tipo de discriminación y con el deseo de que seamos muchos más los que cada vez arrinconemos a ese machismo que desgraciadamente ha hecho y está haciendo tanto daño a la sociedad, fundamentalmente a través de la violencia. Además, el hecho de que con el micromachismo a veces no te das cuenta de qué está pasando y de que te están atacando de esa forma. Porque estamos en una sociedad que actualmente vemos natural que un hombre te exija qué ropa ponerte. Porque estamos acostumbrados a eso desde que somos pequeños. Hemos visto eso y todos los hombres nos han dicho, Ay, no te pongas eso, que tienen la falta muy corta. Y son micromachismos que no nos damos cuenta, pero que hay que luchar contra ellos al fin y al cabo. Si algo regalan pa' mí, la vajilla y pa' ti será el plasma. Si tenemos fríos, mira tu apellido y ya luego el mío. Mamá es mamá y lo dice... Pues esas son cosas que parecen normales, que suceden todos los días, pero que en realidad son importantes, aunque estén más acostumbrados y los veamos todos los días. Alguna vez hemos cometido micromachismo, pero es sin darnos cuenta, no es conscientemente. Aquí lo que pretendemos es que identifiquen lo que son los micromachismos, que los relacionen con la violencia de género y que intenten abordarlos y cambiarlos, intentando transmitirles que el abordar el tema de igualdad es tanto beneficioso para chicos como para chicas y lo que hace son sociedades más saludables. Hoy he descubierto un micromachismo, que es que los cambiadores de bebés se encuentran siempre en los aseos de las mujeres y no en los de los hombres, lo que incita ya a que la mujer lo tiene que cambiar y no el hombre. La igualdad. Se trata de cambiar un poquito la historia y hablar de otro tipo de superpoderes, lo que se supone que tenemos nosotras cuando estamos en casa, que al final nos convertimos en superwoman para todos. Y básicamente es eso, ¿no? De construir un poquito entre todo el mundo otro tipo de cuento. Que los chicos cuestionen las imágenes que ven en los medios de comunicación, que nos bombardean todo el tiempo y empezar a reconocernos con nuestras imperfecciones, con nuestra naturalidad, para así poder librarnos de esas presiones y ser más auténticos. Era muy curioso observar cómo los jóvenes se sabían a cada uno de los personajes masculinos que aparecían en este panel, pero sin embargo prácticamente no conocían a ninguna de los personajes femeninos que también han contribuido, han inventado, han creado y han luchado por nuestros derechos y forman parte de la historia. Te vueles por la calle y te tienes que joder porque fueras encuentras un peto al que no quieres ver. Pasado, molestado, pero todo es saber porque tú eres lo mío, mi padre, andala, eh. Me puse sucio un comentario de saber... Están en un momento de la adolescencia en la que las hormonas revolucionan mucho el cuerpo y la mente y, bueno, pues he tratado de solventar las dudas relacionadas con la sexualidad y los objetivos que se vayan con dudas resueltas, ¿no? Como quién lleva la iniciativa en una relación sexual o quién tiene que pedir salir a quién y la diferencia que hay en función de si eres chico o chica. Hemos hablado de la diversidad sexual y del respeto, ¿no?, a todas las orientaciones sexuales que existen. Como debe ser el amor en una relación de pareja, desde el respeto. Nos hemos reído muchísimo y, bueno, pues a los chicos y a las chicas pues les ha venido bien, a ellos y a ellas. Hemos repartido preservativos, por lo menos que lo vean, que lo huelan, que lo toquen y que tengan esa naturalidad con la que deben tener los preservativos, ¿no? Y más a esa edad para prevenir embarazos no deseados y contagios de ETS. La L, la G, la B, la T, la I, a raíz de la sigla, pues hemos ido explicando diferentes identidades de la sexualidad humana. Han sido muy diferentes unos grupos de otros porque unos vienen con unas inquietudes, otros vienen con otras. Unos vienen con unas preguntas, otros vienen con otras. Y, bueno, hemos hablado de cosas muy diferentes. Yo creo que la gente que se informa tiene claro que el feminismo no busca estar por encima de las mujeres, por encima de los hombres, pero hay mucha gente que está desinformada, así que también esa mala imagen del feminismo pues haya quedado más clara entre los jóvenes. Un hombre también puede ser feminista y no es una cosa de género. También hay hombres feministas. Yo creo que igual a fe cumple una buena función entre los jóvenes. Es un placer hacer confusos con gente así. Y no olvidéis que el feminismo es necesario para vivir. Chicos y chicas, podemos ser feministas. Difundidlo por ahí. Yo. Ser de la naturaleza. Ser de la naturaleza. Rompo con los estereotipos Rompo con los estereotipos Que no nos dejan avanzar Que no nos dejan avanzar Quiero que arda el machismo Quiero que arda el machismo Y conseguir por fin la igualdad Y conseguir por fin la igualdad ¡Reíd conmigo, por favor! Me vas a decir Cómo tengo que decir Me vas a ordenar Cómo he de caminar Me vas a impedir Que yo pueda elegir Que yo pueda abordar Que hay problema Ya me cuantar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!